El Rey, DJ Rami, Umani, Payanira, Chocolate, Rasta, Mamba La flor de mi alma volvió a nacer, volvió a nacer Aunque yo pensaba que nunca iba a sol salir Solo lleno de sueños, de ilusiones, de problemas y canciones Que me baja la musa tan solo de pensar en ti, en ti Y por eso te doy gracias, doy gracias por volar mi corazón Si un día aquí se va, yo me arrepiento y te pido perdón Y también te doy gracias Una vez me abandoné, te tomo los momentos Por eso yo diré, tú eres la gallina de mis sentimientos Yo por ti lucharé, tú me das fuerza, yo por ti lucharé Yo a ti te amo y por eso lucharé Pues me acompaña a la esperanza y la fe Yo por ti lucharé, lucharé No me casaré Y como una alianza, yo tu mano pediré Que me casaré Era llena ver la historia Dos amantes que se amaban Y llenos de sufrimiento, de dolores Pues junto no estaba Él era un delincuente, él era una chica decente Y no le importaba lo que decía la gente Un amor sin mentiras, donde el mundo era sincero Y no manía ni era, un amor verdadero Te pido no te rindas Llegaremos a la meta Y luego nos amaremos Tú me vas a amar a un Romeo y Julieta Y yo por ti lucharé Tú me das fuerza, yo por ti lucharé Yo a ti te amo y por eso lucharé Pues me acompaña a la esperanza y la fe Yo por ti lucharé, lucharé No me casaré Y como una alianza, yo tu mano pediré Que me casaré Por eso te doy gracias Te doy gracias por volar mi corazón Y aquí se va Yo me arrepiento y te pido Pues no Y también te doy gracias Cuando me voy a abandonar Te tomo malos momentos Por eso ya miras tú Eres la dueña de mis sentimientos Yo por ti lucharé Tú me das fuerza, yo por ti lucharé Yo a ti te amo y por eso lucharé Pues me acompaña a la esperanza y la fe Pues me acompaña a la esperanza y la fe Yo por ti lucharé, lucharé No me casaré No me casaré Y como una alianza, yo tu mano pediré Que me casaré No me casaré Para ti Payanira Pues te lo mereces Gracias por ver el video